Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo día de Rast Que os dije que el jueves se traería Rast y os lo traigo, vale, va a ser tarde Porque son las 8 y 18, que cuando solo sube el vídeo son sobre las 8 y 9 Y me va a quedar en el renderizado y todo cuando lo estoy editando Así que va a ser tarde, pero hoy no lo iba a traer, vale, estaba ahí un poquillo vaguillo Y dije, uff, traer ahora el vídeo, y dije, bueno, venga, va, se lo traigo tarde Pero se lo voy a traer, pero hoy toca un vídeo de construcción, vale, algo like Y como empezamos el wipe, el otro fue el anterior, vale, de Rast, fue el fin de temporada Que visteis que acabamos con la casa de los que era una de las casas de los FCN, vale Que luego nos dijeron que no era ni la suya principal o algo así No sé si es verdad, no sé si no lo es Allí estaban los FCN, vale, lo visteis vosotros Pero bueno, era el fin de temporada y ahora toca el nuevo inicio Mientras los amigos farmeaban, yo estaba construyendo dentro de una cueva Y esto que estáis viendo por aquí, vale, ya es como íbamos construyendo la cueva Como íbamos construyendo las cosas y es en un modificado, vale Pues si alguien cree que es un vanilla o algo, no Es un modificado, lógicamente, vale Somos pocos y jugamos en modificados Aunque ahora veáis que somos algunos Luego esta gente no va a aparecer, ni Capitán, ni Cosmos El resto del wipe, vale, no va a aparecer ningún día Por eso no jugamos en vanilla, que muchos nos lo decís ¿Por qué no jugáis en vanilla de nuevo? Porque no somos casi gente, vale Antes éramos 7, 8, con un montón de gente en Memory Pero ahora esa gente juega muy poco, entonces no podemos ir a un vanilla Porque nos petarían y estaríamos dos farmeando todo el puto rato Y no me apetece farmear tanto Y jugamos en un portingo que no es por tanto, vale Eso espero que resuelva la duda de por qué no jugamos en un vanilla Que siempre me lo preguntáis Y si vamos a volver a un vanilla es no Porque nadie juega a Rus tanto como jugaba antes, vale Respuesta fácil Y disfrutar del resto del vídeo Que básicamente os voy a poner música y es construcción Así que si alguien quiere copiar la casa más o menos Que siempre veo que se puede mejorar Pues aquí la tenéis ¡Suscríbete! 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 Es debajo de una cueva y cuando ya gastan C4 se te quitan las ganas porque dices Hostia ya gasté un par y me queda todavía Todo esto para adentro, vale, o sea son Un huevo de C4 que no todos los tienen Por supuesto los grandes grandes si que os van a petar Pues los petan fijo porque LUT ya sabes donde está, vale, lo difícil De una casa grande saber donde está LUT Y aquí sabes que va a estar al fondo de la cueva Si o si, o al menos el armario Va a estar al fondo si o si, así que bueno Para los que son pocos si que les recomiendo La cueva y para los que son muchos no Les recomiendo pues ni las rocas estas Vale, las altas estas nuevas tampoco Les recomiendo campo abierto y 20.000 Pisos de casa y 20.000 Fundations y 20.000 de todo Al igual que en 1x5 si que acabamos Teniendo como 400.000 de metal y Madera y de todo y podíamos hacernos una casa gigante Pero son horas de construcción y ya la cueva Lleva una hora o dos horas hacerla Y es bastante pesado Y no me apetece hacer una casa gigante tampoco Vale, pero bueno en el futuro si me lo pedís Puedo intentar hacer porque sé que muchos de vosotros Jugáis en Manila, intentar hacer algo Así como una cueva pero Con puertas ¿Vale? Para los que sois poco jugando En Manila para que les cueste entrar Nunca la hice pero solo es cuestión de probar Ponerme a hacer diseños e intentar Ver como hacen un laberinto Ahí dentro ¿No? Se puede probar Eso es decisión vuestra si os gusta más de construcción Pero ya os digo que quería traer algo Que no fuera solo salseo Ya me va a ver el resto de la temporada salseo seguramente Porque hubo un salseo durante este wipe también Y un final también esperado ¿Vale? No voy a decir como acabó la temporada Pero está claro, está claro Me molestiré muchos enemigos Pero bueno, espero que os haya gustado Y los que buscáis mucho salseo Pues bueno, también hay gente que le gusta la construcción Y también tienen su derecho ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo Un placer, adiós ¿Cuál es el colmo de Sauron? Perderé su lentilla Hago lo que puedo Con mi pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!